¿Qué tal, qué tal, qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, así es, aquí en mi canal Bueno, con información muy importante sobre el tema de Atlético Bucaramanga, el tema de renovaciones Estaremos hablando de lo que está pasando con el tema del DT, que jugadores ya empiezan a sonar para el Bucaramanga Sobre todo hablar un poco sin humo, ¿no? Porque hoy por hoy, pues, ese tema del humo ya se está descartando La información cada vez se está haciendo mucho más accesible por parte de nosotros como prensa para ustedes Y ustedes también, por medio de las diferentes redes sociales Entonces, yo creo que lo que se va a hablar aquí en este video, pues, realmente es cero humo Agradecerles a ustedes, recordarles que se pueden suscribir a este canal Así es, se pueden suscribir a este canal Recuerden que este es el canal de Sebastián Cáceres Lives, así es, lo pueden encontrar ahí en YouTube Ahí van a poder encontrar tema de entrevistas, análisis del partido, zonas mixtas Por ahí una que otro análisis de uno que otro colega a nivel nacional En donde reaccionamos a sus declaraciones en contra o a favor de Atlético Bucaramanga Gran información que van a poder encontrar ahí en mi canal de YouTube A ustedes, gracias a los que ya se suscribieron Y si no se han suscrito, hombre, vaya, vaya, aprovecha y suscríbase Es totalmente gratis, es totalmente gratis Bueno, hay que hablar y empezar hablando de un tema muy importante Que le compete a todos los hinchas del Atlético Bucaramanga Y es el tema del DT Dudamel El tema de Rafael Dudamel Quien, pues, me comentan en las horas anteriores y posteriores al partido De cierre de Copa En donde el equipo no logra clasificar ante América de Cali A la última fase de la Copa Colombia 2024 Pues el profe, recordemos que ya se ganó su renovación por seis meses En el momento de quedar campeón En la cláusula con la que queda campeón En su contrato, el profe se hace acreedor Tiene el acceso a una renovación de contrato por seis meses Sin embargo, esto es un preacuerdo bajo cláusula de contrato anterior No es un contrato nuevo firmado Como el que tiene que entrar a negociar el DT Hay que hacer claridad en eso Porque todo el mundo hablaba de No, renovación, de renovación De que el profe ya se renovó Que el profe ya aceptó No, resulta que el profe tiene contrato hasta el mes de diciembre Pero había una cláusula en su contrato De que si el Rafael Dudamel quedaba campeón con Bucaramanga Tenía la posibilidad Tenía la posibilidad de renovar Por, estamos hablando de seis meses más Estaríamos hablando del primer semestre del 2025 Sin embargo, me dicen que en las horas anteriores a este video El profe Dudamel está analizando Está analizando la situación con Bucaramanga Si debe quedarse para Libertadores O si de pronto le están llegando ofertas Que así es, le están llegando ofertas De otros equipos de fútbol profesional colombiano E inclusive de varios equipos del exterior Entonces, yo creo que es una posibilidad abierta Hasta este momento Yo quiero hacer claridad en una cosa y en una situación Varios jugadores de Atlético Bucaramanga Que no han renovado con el equipo Leopardo Están esperando la toma de decisión de Rafael Dudamel Para ver si se van a quedar para el otro año Si el DT se queda, ellos se quedan Si el DT se va, pues más de uno sabemos que es de la confianza del profe Y el profe se lo estaría llevando para otro equipo Entonces, me parece que es importante que este tema de Dudamel Se pueda definir en las próximas horas Ya que, tanto ustedes como yo sabemos Que el Atlético Bucaramanga es un equipo Que necesita, necesita una idea de juego muy clara Y que le haya dado resultados para disputar a Libertadores 20-25 Y esa es la idea de juego de Rafael Dudamel En la cual muchos de los jugadores Ya se han acoplado De los cuales ya hablamos Ya vamos a hablar Quienes se quedaron Quienes ya están con prácticamente El 99% No con uno, sino con los dos pies por fuera De Atlético Bucaramanga Entonces, para mí Rafael Dudamel Debería quedarse No solamente como premio a la labor que hizo Después de 76 años de sacar a Bucaramanga campeón Sino que también Pues Tener la oportunidad de tener una idea de juego muy clara Y que ya es un DT Que puede exigirle a los directivos Que traiga las contrataciones necesarias Para poder participar en un gran torneo internacional O al menos tener dos nóminas Que es lo que necesita el equipo Una nómina que dispute Libertadores Y una nómina que también saque la casta En la liga Siendo uno de los campeones del 2024 Así que quiero que me dejen en los comentarios Y la pregunta que atañe es esa Rafael Dudamel ¿Debe quedarse con el equipo? ¿Está bien merecido que el profe Dudamel escuche O reciba ofertas de otros equipos Y contemple esa posibilidad? ¿O para ustedes debería ser radical En su decisión de quedarse con Atlético Bucaramanga? Déjenmelo por ahí en los comentarios Otro personaje del que vamos a hablar Es del tema de Aldair Quintana Así es Hay que hablar del tema de Aldair Quintana ¿Por qué? En las últimas horas se habló O ya se dispuso La información de una propuesta formal Que ya le hizo el Atlético Bucaramanga Al guardameta Tolimense Hay que Hay que tener en cuenta una cosa Aldair Quintana era más que obvio Que iba a recibir ofertas de otros equipos ¿Qué es lo que sucede? Que las aspiraciones salariales Que tiene Aldair Quintana No van relacionadas con la propuesta Que se le hizo al jugador en las últimas horas El jugador en las últimas horas Al recibir esa propuesta Le extrañó bastante el tema De la diferencia económica Dicen que se está entrando en negociación Aldair Quintana Está poniendo totalmente de su parte Y más porque la idea Del Bucaramanga También es firmarlo por tres años Ojo Tendríamos a Aldair Quintana Guardameta actual del Bucaramanga Hasta diciembre Segunda semana de diciembre Por tres años más Es el contrato que le quiere firmar El equipo Leopardo Entonces Es importantísimo Que se pueda llegar a un acuerdo económico Para mí es el mejor guardameta De lo que viene el 2024 No es porque sea El arquero atlético Bucaramanga Pero para mí es el mejor En cuanto a las estadísticas Los números mismos lo dicen Y podría darnos Mucho apoyo y mucha seguridad Para el otro año No sé cómo va el tema De Luis Erney Vázquez Realmente había escuchado Que se está buscando Una negociación Para la salida del jugador Que llegaría a reforzar Otro equipo del fútbol Procesional colombiano Pero pues realmente El tema de Aldair Quintana Para mí debe quedarse Ya hay una oferta ¿Sí? Del Bucaramanga Los números dicen La aspiración salarial De Aldair Pues es mucho más alta Está longeva La distancia entre ambos números Pero Aldair está poniendo su parte El Bucaramanga Lo quiere firmar por tres años Ahora Me dicen Que también ya hay una oferta Del Junior de Barranquilla Y que la gente Del jugador Ya recibió esa oferta Del Junior Y que también está sobre la mesa Entonces hay que esperar Y ver cómo Cómo evolucionan Las cosas del guardameta Aldair Quintana Voy a hablar de una baja Ya prácticamente confirmada De Atlético Bucaramanga Y que para nosotros es obvia Y es el tema de este señor Este doctor El Caballo Márquez Ricardo En estos momentos Está negociando Ya su salida De Atlético Bucaramanga Ojo El equipo Leopardo Ya le ofreció también Una renovación Al jugador ¿Sí? Ya le dijeron Bueno listo Quédese con Bucaramanga Por ahí Está la posibilidad De que haya una continuidad Con el equipo Leopardo No ha sumado minutos En el 2024 Por ahí está la oportunidad De que se den Ya que Pues el otro año Vamos a tener la liga Vamos a tener libertadores Vamos a tener copa Esta es su renovación Pero aparecer al caballo No le gustó Asumo yo Que fue una reducción Salarial ¿Sí? Asumo que fue una propuesta De reducción salarial Yo creo que el jugador Siente que eso Le quita protagonismo Y están buscando Entonces Crear Una Una Recesión De su contrato Y el jugador Está totalmente Dispuesto A aceptar las condiciones De esa recesión El jugador Pues Creo que Sin más Medida Saldría del equipo Leopardo ¿Rumbo a dónde? No tengo ni la más remota idea Así que no me pregunten Pero para mí Esta era una salida Obvia del Atlético Bucaramanga Junto con dos jugadores Que todavía no se ha Conocido de información Para mí el tema Del caballo Para mí el tema De Arango Y para mí el tema De Camargo Son los tres jugadores Que pues yo creo Que van a salir Del equipo Leopardo Ya el caballo Márquez Dicen que ya Está aceptando Las condiciones Del equipo Leopardo Para que Se dé su salida Pronta Hacia otro equipo Y hacia otro rumbo Otro del que vamos A hablar También Que pues realmente Esto sí es una baja Súper sensible Para mí Súper sensible Para mí Es el tema De este señor Fabri Castro Es una sorpresa Para mí muy grande Que en las últimas horas Se conozca Una información En donde el jugador Está contemplando Una propuesta Que se le está haciendo Del DC United ¿Sí? Del equipo De la MLS Este es un doctor Este es un señor Un caballero Que se ha ganado Todo el amor Y todo el respeto Del equipo Leopardo Es más que obvio Que por su rendimiento Y su continuidad Con Bucaramanga Porque es que nosotros Tenemos que hablar De que fue uno De los jugadores Que más disputó Partidos Como titular En el equipo Leopardo Junto con Aldair Quintana Y Fabián Zambuesa Y Frey Nestroza Son jugadores Que no vieron mucho La rotación De pronto Cerrando semestres En donde hubo Alguna lesión En donde Pues tocaba de pronto Ver el enfoque Que quería Duhamel Si lo iba a poner De titular en Copa O si iba a ponerlo De titular en Liga Pero fue uno De los jugadores Que más disputó Partidos Entonces es normal Que se interesen en él Ahora la sorpresa Para mí Es que el jugador Realmente está Contemplando Esa situación Recordemos Que ya es un jugador Experimentado Que ya tiene sus añitos Y que pues realmente Yo sé que el deseo De Lincha Es que se quede Aquí en Bucaramanga Sin embargo Pues hay que decir Que el Etrechtico Bucaramanga Ya también está Haciendo acercamientos Para su renovación De contrato Que finaliza también La segunda semana De diciembre Pero Pero el jugador También está Contemplando Una propuesta Que le está llegando Del DC United Entonces hay que esperar A ver qué pasa Con Fabri Castro En las próximas horas Avanzamos rápidamente Con otro personaje Que ya nos da Parte de tranquilidad Y es el tema De Jefferson Mena Quien renovó Su contrato Hasta el 2026 Dos años más Con el Atlético Bucaramanga Esta renovación Se da Gracias a que Pues él siente La camiseta Siente que es El capitán Del equipo Leopardo No hubo Mucho inconveniente En el tema De lo económico El jugador Se queda Por dos años Más Hasta el 2026 Y disputará El Capi Jefferson Mena La Libertadores Con el equipo Leopardo Antes de Dejarme En su Comentario En los comentarios Que les parece Hasta el momento Las salidas Las posibles salidas Y las renovaciones De Atlético Bucaramanga Recuerden Recuerden Darle Suscribirse A este canal Activar La campanita Obvio Por supuesto Recordemos Que este es Mi canal De Sebastián Cáceres Y ahí van a poder Encontrar toda la información De Atlético Bucaramanga Continuemos Continuemos hablando De Por ahí De que más Hay en estos momentos En esta temporada En el Atlético Bucaramanga Vamos a hablar De este señor Este es Jan Colorado Como ustedes lo saben El tema de Colorado Es otra baja Posible Casi que en un 99% Ya Que va a tener El Atlético Bucaramanga El jugador Buscará más minutos Tener más continuidad Y es del gusto Y se dice Que ya hay una propuesta Formal Del Deportivo Cali Por Jan Colorado Ojo Hay que decir Que el Inter De Palmira Es el dueño De sus derechos deportivos Eso quiere Que es el equipo Que puede entrar A negociar Y a escuchar Ofertas De otros equipos De fútbol profesional Colombiano O de renovación De Atlético Bucaramanga Se dice Que la intención Del Bucaramanga Es renovarlo Pero el Intel De Palmira Está buscando O ya 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 quiere De una u otra manera Que el equipo Se logre El jugador Se logre vender Se logre vender Y Atlético Bucaramanga Quiere extender Su préstamo Ojo Él llegaría A Cali Él llegaría A Cali Con opción De compra Llegaría A Cali También En préstamo Por un año Con opción De compra Entonces Estamos en ese dilema Ya en Colorado Ya tiene una oferta Del Cali De un año Con opción De compra Y por ahí Bucaramanga Quiere alargar El tema Del préstamo Perdón Entonces Es un tema Es un tema Que se está Trabajando En las próximas horas Yo creo Que se concretará Y se sabrá Más información Hay medios Que ya lo aseguran Que ya lo aseguran Que ya en Colorado Se va para el Cali Yo en lo personal Si prefiero Esperar A que haya Un comunicado Oficial Por parte Ya sea del club O ya sea De el Deportivo Cali En su contratación Pero De que la propuesta Está Está ¿Por qué? Porque el Inter De Palmira Es el dueño De sus derechos Deportivos Entonces Otra baja Para mí Que puede ser Importante Es un jugador Que me gustaba Mucho Lo que le portaba El mediocampo De Bucaramanga Y más cuando Estaba acompañado De un jugador Como Fabri Castro Hay que hablar De este otro Doctor Que para mí El rendimiento En este semestre No fue de lo mejor Le vi un mejor Rendimiento El primer semestre Lo vi más concentrado En el sector defensivo Dice el tema De Kevin Cuesta Kevin Cuesta Firmó Su renovación Con el Atlético Bucaramanga Por dos años más Irá el jugador El central Del equipo Leopardo Hasta el 2026 Y Lo voy a meter En una colada De un comentario Que ya les haré Sobre el final Porque Esto No habla Tanto De El Atlético Bucaramanga Sino habla También del jugador Porque Kevin Cuesta Es un jugador De proyección Independientemente Que no haya tenido El mejor cierre De semestre En el 2024 O el mejor Cierre de año Pues es un jugador Que es muy joven Que tiene potencial Que tiene Everraquera Que es diestro Pero juega También como central Por izquierda Que tiene capacidades Que tiene proyección Y que realmente Firmando un contrato A dos años Sabiendo que El próximo año Pues la Libertadores Se va a jugar De abril a mayo Pues podría Después de Libertadores Salir del equipo Leopardo Y dejarle una buena Platica Ojo Dejarle una buena Platica Al equipo Leopardo Pero ya hablaré De eso Por ahora Kevin Cuesta Renovó Hasta el 2026 Con el Atlético Bucaramanga Hay que continuar Hablando Ahora De la posibilidad De la llegada De jugadores Al equipo Leopardo Y quiero rápidamente Hablar de este señor Porque si bien No hay nadie Que corrobore La información Tampoco hay alguien Que la desmienta Y es el tema De Soteldo Jugador Venezolano Que no viene teniendo Un buen momento Con el gremio Un jugador Que Pues realmente También tiene Grande experiencia Gran calidad De juego Y que siento Que podría aportarle Mucho al Atlético Bucaramanga Ojo Se habla de que El jugador Pues vale una millonada Si y es normal Es seleccionado Venezolano Disputado partidos Importantes Está en un equipo De Sudamérica Que ha jugado Torneos internacionales En múltiples ocasiones Ahora Para mí es un jugador Que tampoco ha ganado mucho Pero es un jugador Que se destaca Por su calidad Por ser un 10 nato Y un jugador de enganche No es muy alto Es bajito Tiene un centro Que le permite Ser bastante ágil Para mí es un jugador Que no lo veo lejano Si En cuanto al tema económico De pronto va a haber Un impedimento Pero que la idea De que llega a Bucaramanga Realmente yo no la veo lejana Entonces hay que esperar También yo creo que Este tema de Soteldo Se llega a dar Si de pronto Dudamel se queda Porque no creo Que esté dentro De los planes De un nuevo ET Que pueda llegar A Atlético Bucaramanga Pero si puede llegar A estar en los planes Del profe Dudamel Quien ya pues Conoce a su compatriota Venezolano Otro del que hay que hablar En esa figura de enganche Es el tema De Harlan Barrera En las últimas horas Ya se conoce La información De que Bucaramanga Hice una oferta Formal A Harlan Barrera Para que llegara A disputar Libertadores El 20-25 Con Bucaramanga La oferta le llama Mucho la atención Al jugador Ya que le interesa Mucho disputar Torneo Internacional Para mí es un jugador Que se destaca Para mí es un jugador Que ha levantado El nivel Para mí es un jugador Que le pueda aportar Mucho Lo vi muy interesante En el partido Que disputó Entre Cali Atlético Bucaramanga Este semestre Y me parece Que podría llegar Al Atlético Bucaramanga ¿Qué es lo que pasa Con Harlan? Lo mismo La aspiración salarial De jugador Y lo que Bucaramanga Está ofreciendo Todavía está Un poco lejano Y para finalizar El tema De este señor Edwin Torres Jugador del Nacional Que actualmente Milita en Alianza FC Antes Alianza Petrolera Porque está desde La época De Alianza Petrolera Este jugador También Ya en las últimas horas Se conoció la información De que se le envió Una oferta formal Al jugador Para que viniera A disputar Partidos del 20-25 Con el Atlético Bucaramanga Este si no se habla De que hay una Diferencia económica No Simplemente Ya se hizo Un contacto Con el jugador Y ya se le mandó Una propuesta Están esperando Una respuesta Por parte Del jugador El Atlético Bucaramanga Como ven Ya se está moviendo Ya por ahí El mercado Para el equipo Leopardo Pues empieza A esclarecerse Un poco más En cuanto Quién llega Y quién se va Pero Quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué tal les pareció? ¿Sí? La posibilidad De La La renovación De algunos jugadores Que mencioné En el video Para ustedes Es grave Que Fabri Se vaya Que Colorado Se vaya Y que Aldair Quintana Pues salgan Los tres Del Atlético Bucaramanga Para el otro año Y quiero preguntarles De Soteldo Harlan Y Edwin Torres ¿Qué tal les parece La llegada De estos jugadores Al equipo Leopardo? Quiero que Pues recuerden Suscribirse Por supuesto A este Canal Recuerden Darles Suscribirse Activar La campanita De este canal A ustedes Muchísimas gracias Por haberse Conectado A este video Por haber visto Este video Recordemos Pues a nuestros Patrocinadores Estamos a nombre De Gama Inmobiliaria Ahí está el número Telefónico En pantalla Si quieren Buscar el apartamento Ideal Ahí con Gama Inmobiliaria Lo pueden hacer Si está buscando Su futuro apartamento O Si usted tiene Que reparar Su celular Pues En la ciudad De Bucaramanga Son expertos En reparación La gente De Fonglass En el centro De Bucaramanga Ahí está la dirección Y los números De contacto En pantalla Recuerden Mi nombre es Sebastián Cáceres Periodista De la ciudad De Bucaramanga Y nos estamos Viendo En un próximo Video Que estén muy bien